Recuerdo eso que apareció en los periódicos en el año 90, el documento Recatalanizar Cataluña. Yo recuerdo haberlo leído en su momento y dije, uy, qué locos, pero qué tonterías están diciendo. En cambio ahora, cuando lo relees y ves como ámbito por ámbito ya estaban prefigurando todo lo que nos ha estado sucediendo en estos últimos años, dices, cuidado, ojo, mucho cuidado, que aquí hay toda una estrategia de ingeniería social y política que va a hacer mucho daño y ha hecho muchísimo daño. Se trata de un documento hecho por la cúpula de Convergencia a primeros de los años 80. Y entonces allí se explica, en educación, qué es lo que se tiene que hacer. En justicia, qué es lo que se tiene que hacer. Ya querían un poder judicial catalán, claro, evidentemente. En los medios de comunicación, qué hay que hacer. En comercio, qué hay que hacer. En bibliotecas, qué hay que hacer. En todo, ámbito por ámbito, un programa político de catalanización de Cataluña. Porque lo que no ha aceptado el nacionalismo es la pluralidad de Cataluña. Bueno, la mayoría de nosotros, los que tenemos una cierta edad, no como José, que tiene muchos menos años, gracias, mejor para él, tenemos un recorrido, tenemos un recorrido, creo que la mayoría social reivindicativo. Porque hemos nacido y hemos vivido en un tiempo, donde se trabajaban los sábados, se trabajaban, creo que eran 45, 46 horas, no me acuerdo. Bajar a las 40 horas, eso llevó muchas luchas sociales, muchas luchas ciudadanas. En la ciudad que yo vivo, la huelga del metal fue una cosa espectacular para conseguir derechos, incluso hacían sus cajas de solidaridad, se ayudaban unos a otros y estuvieron un mes, cosa que no se ve en ningún otro sitio. Hemos nacido en un tiempo donde acababa de morir Franco, yo era muy jovencita, cuando murió este señor, y donde empezaron realmente la democracia. Cuando yo vine a vivir a Cataluña, los niños de 11 años trabajaban, trabajaban en Cataluña, en mi barrio, trabajaban, sí señor, que es algo que no se dice mucho. Los hijos de los inmigrantes con 11 y 12 años en Cataluña iban al colegio y por las tardes trabajaban, al fin de semana. De donde yo venía, esto no ocurría, yo venía de León, soy gallega, esto no ocurría. A mí no me entraba esto en la cabeza. Fue un momento importante. Era la presentación del segundo informe de calidad democrática que hacía Sociedad Civil Catalana. Sociedad Civil Catalana ha elaborado hasta ahora, creo que son tres informes sobre déficit de calidad democrática en Cataluña. Presentamos el primero en 2015 y este lo presentamos en mayo de 2017. El tercero se presentó en el Parlamento Europeo en diciembre de 2017. Era una adenda al segundo informe a partir de lo que había pasado en septiembre y octubre. Y nosotros pedimos llevarlo al Congreso de los Diputados, precisamente esta comisión sobre déficits de calidad democrática, porque nos parece que se habla muy poco de los déficits de calidad democrática en Cataluña. Y son unos déficits muy importantes. Tenemos vulneraciones de derechos fundamentales, tenemos incumplimiento de normas legales, tenemos administraciones que en lugar de velar por los intereses generales, velan por intereses particulares, en este caso de los nacionalistas. Todo eso es bastante grave. Nosotros lo habíamos documentado tanto en el primer informe como en el segundo informe. El segundo informe, además, llevaba el subtítulo de la vulneración de los derechos fundamentales. Y tener la oportunidad de presentarlo en el Congreso, creo que fue un privilegio y lo explicamos. Lo traemos al Congreso porque el problema de la vulneración de los derechos fundamentales en Cataluña es un problema que afecta a todos los españoles, no es un problema solamente de los catalanes. Y bueno, como era de esperar, la recepción por parte de los grupos nacionalistas fue negativa, como es habitual en este caso, pero sin entrar en el informe, sino que lo que pretendían es lo que pretenden siempre, hacer una crítica a sociedad civil catalana. ¿De dónde le viene el dinero? ¿Qué sociedad civil catalana? Sí tiene vínculos con la extrema derecha, cosas absurdas completamente, pero que ellos utilizan para desviar la atención del debate de fondo. Pero lo que comenté en el Congreso al hilo de aquellas observaciones es que no eran en absoluto inocuas. Y es una situación muy complicada, en la que además uno se siente realmente solo, porque los profesores tampoco acompañan. Yo, por ejemplo, tengo en Historia Contemporánea de Cataluña, Agustín Colominas, de profesor, que es una persona que va diciendo a un público que tiene que haber muertos para conseguir la independencia. ¿Cómo puedo ir yo a clase y sentarme enfrente de esta persona? Que tal vez desearía que hay gente que piense como yo estuviésemos muertos. Realmente la universidad ha encontrado muy poco apoyo y que de clases de 60 personas solo dos o tres se dignen a dirigirte la palabra o a considerarte compañero o incluso amigo. Y es una sensación de soledad. Y además es donde pasas muchísimas horas a lo largo del día de la semana. Y eso poco a poco también va quemando mucho psicológicamente. La lengua materna es fundamental. La madre en su casa le dice, esto es una mesa. Si el niño va al colegio y le dicen, no es una mesa, es una taula, aunque parezca algo tan, tiene importancia, para esas circunstancias, en ese momento, para ese niño sí que es importante. O que le dicen, no, no, él utiliza su lengua, en este caso el español, no, no, esa no, tiene que ser esta otra. Dan a entender que esa lengua es algo malo, algo negativo o no importante cuando es la lengua de sus padres o de sus abuelos. Por lo tanto, es importante cómo te enseñan, cómo te tratan en la escuela, cómo te respetan. Y la lengua, ya digo, es el vehículo fundamental para que el niño pueda aprender conceptos. Porque dicen, no, el español se aprende en la calle. No, porque en la escuela te enseñan lo que es sumar, lo que es restar con la palabra. Porque las matemáticas no podrían palparse, no se podrían ver si no utilizásemos la palabra.